A horas regresivas de la fiesta del 107 aniversario del Día Nacional de la República de China, el día 7 se realizaron los últimos ensayos en la antigua plaza de la oficina presidencial. Por primera vez, la apertura del programa estará a cargo de residentes de ultramar de las seis ciudades más importantes del mundo. El ensayo se desarrolló de manera secuenciada y el primer espectáculo lo realizó la Asociación de Danzas de California, seguido de las muestras de destrezas de las Fuerzas Armadas y acompañada de la música de la banda musical del Ministerio de Defensa. Posteriormente hubo una muestra de una variedad de técnicas de alta dificultad sobre motos de alta cilindrada, realizado por el flamante Comando de Gendarmería establecido recientemente en el Año Nuevo Lunar. Es destacable que este es el único cuerpo de la nación que posee 36 motos de 1.300 cilindradas. Además, por primera vez, seis guardias de diferentes faros de la isla se sumarán para entonar el himno nacional, junto al coro de la Universidad de Defensa Nacional. Chen Zhongyian, secretario general del Comité Organizador de la Fiesta Nacional y jefe adjunto del Ministerio del Interior, destacó que el eje principal del Día Nacional de este año es una mejor Taiwán en 2018. Chen dijo que bajo los severos desafíos de la dignidad internacional que debe enfrentar la isla, Taiwán necesita aún más de los diferentes grupos étnicos nacionales y de los buenos amigos del extranjero que aman a Taiwán para trabajar juntos y superar este reto. Acto seguido, el coro de la Escuela Minghe también realizó un impresionante tributo al Día Nacional con sus voces únicas. Por último, hubo un gran despliegue de desfiles de carrozas que expresan el entusiasmo y la vitalidad de los gobernantes, aunque el final más emocionante fue la muestra de destreza de los aviones de la Fuerza Aérea, que aparecieron por la parte posterior de la oficina presidencial. Acto que selló un final perfecto para el ensayo de la ceremonia del doble 10.